La Orquesta Esto va para mis amigos de Rosita Producciones Esta es una primicia para todo el Perú Otra exclusividad Para mi gente hermosa de todo el Perú Y siempre contigo La Bella Luz Escuchalo La Orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Esta contratada, cancelada y bien pagada La Orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Esta contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes amor si a mi tumba Y no quieres saberle para que vas a venir Si tu nunca me has querido Solo harás el papel de llorar Y concretamente Diciendo a unos y a otros Que me amaste sinceramente Si tu nunca me has querido Si tu nunca me has amado ¿Por qué llorar por mí? Y todo el mundo con las palmas arriba que suene ¡izar! 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 ¡izarza! ¡izar! La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son bien contaditos amigos de mi trabajo La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son bien contaditos mis padres y familiares No te preocupes amor si a mi tú vas Y no quieres saberme para que vas a venir Si tú nunca me has querido Solo harás el papel de llorar y poquitamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Y entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Y entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Y siempre contigo Esta noche es su gran aniversario Veinticinco años recorriendo parte de todo el menú Aquí estamos con un centímetro Contento a estar celebrando nuestra bola de planta Presuramos nuestro aniversario de la bella luz Jijí 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 Jijí